Una bacteria es como un edificio, un virus es como un ladrillo. Un virus es una partícula, no es un organismo. Lo que uno puede hacer con un virus no es matarlo porque no está vivo, lo que puede hacer es destruirlo, desintegrarlo. La salud general de la gente está súper afectada por una pandemia que ya conocíamos, que es la pandemia de la obesidad, que no existen poblaciones de riesgo para desarrollar cuadros clínicos graves, enfermarse gravemente y eventualmente morir. Y una de las cosas bien notables que ha ocurrido es que la obesidad, con todas las alteraciones que derivan del síndrome metabólico de la obesidad, promueven una condición de inflamación que la gente que se infecta con el virus y desarrolla la enfermedad, tiene cuadros clínicos especialmente graves y difíciles de sostener. Y la gente mira esto y dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago además de quedarme en mi casa y tener los cuidados básicos? Oiga, tienes seis semanas, si no es tanto, para ir desde aquí hasta acá. Buenísimo. 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 Gracias.